Bienvenidos y bienvenidas. ¿Conocen a Cristina Pacheco? Claro que sí. La escritora, la periodista, la conductora de ese magnífico programa, Aquí nos tocó vivir. ¿Ya la recuerdan? Bueno, ella dice que es una obrera de las palabras. Y de Cristina Pacheco, este libro magnífico que se llama El eterno viajero, con 47 relatos que se leen de un tirón, de Cristina Pacheco hoy vamos a compartir uno de los cuentos que está en este libro y que se llama Tristes Amantes. ¿Quién no ha estado dentro de la maraña del tráfico de la Ciudad de México? Por eso la relación entre Horacio y Selena se alteró por las marchas, las manifestaciones, las contracciones del tráfico que ponían todo de cabeza en la ciudad. Sus impuntualidades ellos sabían que no eran voluntarias, pero los retrasos comenzaron a traerles peleas, pequeñas discusiones y hasta sospechas. A veces, ustedes saben, en la Ciudad de México uno tiene que pasarse de teléfono a teléfono conversando con el amado para que no fluya el enojo en la inmovilidad del tráfico. Así es. Y también ocurre, y usted lo sabe bien, que siempre todo el asunto vial se resuelve el bacheo, el pavimento, los cambios de sentido en horario pico. Por eso ellos habían definido que podían mantenerse en contacto con los correos electrónicos y con las llamadas. Y bendijeron a las computadoras y declararon al celular su santo patrón. A veces alguno llegaba a la cita, por ejemplo Horacio, y se sentaba horas y horas con muchas, muchas tazas de café. Y Selena, optimista, le llamaba desde el tráfico, en unos minutitos llego. Pero después los coches no se movían y ella tenía que posponer la cita. Ellos sabían que las llamadas y los correos eran una manera de estar cerca, pero Selena sabía que esto no era suficiente. Ella quería estar cerca de él, conversar de frente, oler su aroma, tocarlo, y Horacio estaba dispuesto a cruzar de un lado a otro de la ciudad si era necesario. Por eso se pusieron de acuerdo una cita. En la cafetería donde se habían visto por primera vez, a las 7 y 30. No, no, no. Mejor a las 7 en punto, para tener más tiempo de conversar. Y se pusieron de acuerdo, felices, optimistas con la idea. Y Selena se fue a la peluquería, se compró un vestido nuevo, y Horacio se fue a la barbería, se recortó el bigote, se puso tintura en las canas porque el tintero le dijo que el hombre con tintura en las canas se veía más elegante. Y llegó el sábado, el horario de la cita. Y no les miento, Horacio salió con dos horas de anticipación y llegó a tiempo. Pero Selena, bueno, ella un poco más insegura, se cambió el peinado varias veces y también el vestido. Hizo como casi todas nosotras, que se fue a la cita con el mismo vestido, con que iba a todas las fiestas. Iba pensando en todo el camino. ¿Qué me dirá? Seguramente repetirá esa frase que siempre me dice, te ves preciosa. Y cuando llegó, todas las dudas se desvanecieron. Porque él se levantó del asiento, caminó hasta ella, la tomó por la cintura, le besó la mejilla y le dijo, estás preciosa. Y el dueño de la cafetería se acercó con algo de reproche. ¿Por qué no habían venido en tantos meses? Y ellos le explicaron las manifestaciones, las marchas, el congestionamiento del tráfico, claro. Y él dijo algo que usted y yo hemos vivido. Sí, es que en esta ciudad ya casi nadie llega a alguna parte. Y ellos se tomaron de las manos, cariñosamente, y se apretaron fuerte. Y ella ilvanó la conversación. Bueno, cuéntame, cuéntame de tu hermano. Él le contó de unos pleitos familiares que ya habían hablado por muchos correos electrónicos, pero ella fingió escucharlo, estando atenta. Y cuando él cayó, ella siguió la charla. Fíjate que van a dar un curso de capacitación en mi empresa y lo voy a tomar. Y en dos semanas voy a visitar la tumba de mis abuelos a Oaxaca. Sí, me lo dijiste en un correo pasado, ¿recuerdas? Estuvieron hablando largo rato, hasta que el mesero se acercó, le trajo la cuenta y les dijo que era hora de cerrar. Se sorprendieron mirando el reloj que estaba en la pared. ¡Qué rápido se fue el tiempo! Y se besaron en el estacionamiento. Sorprendidos porque afuera todavía se escuchaban los gritos de los manifestantes. Y se prometieron que iban a volverse a ver muy pronto y que iban a hablar largo y tendido por mucho tiempo. Y lo cumplieron a la medianoche, cada uno sentado frente a su computadora. Intercambiaron mensajes largos, íntimos, ardientes. Y de tanta intimidad que habría escandalizado a usted y a mí como lectores ajenos. Este libro es magnífico. El eterno viajero. Y acompañen a la obrera de la palabra, Cristina Pacheco. ¡Gracias!